Pues quería dar un pase de 5 metros, un pase muy cercano y cuando di el pase pues noté como si me habían tirado una piedra en el gemelo y claro al girarme he visto que no tenía a nadie y ya pues ya no podía hacer nada más. Pues más o menos va a ser unos 4 o 5 semanas, a cortar plazos creo que va a ser complicado porque si no hay riesgo de recaer entonces vamos a ver la evolución y bueno eso en un plazo de 4 o 5 semanas espero estar disponible. Hasta la semana que viene, hasta el lunes pues tengo que estar parado y luego pues saber si la cicatriz tiene que estar, en vez de dura tiene que estar un poco elástica para poder hacer más ejercicio y luego pues ya desde ahí volver a tratarme y andar, correr y bueno todo el seguimiento normal. La verdad que me fastidia bastante por eso porque el equipo pues estaba muy bien, yo estaba personalmente en un buen momento también y bueno pues me fastidia bastante romperme ahora pero bueno esto es el fútbol y tendré que volver más fuerte aún. Para nosotros no cabe lugar a la duda que tenemos plantilla suficiente como para conseguir los objetivos que nos hemos plantado ¿no? La verdad que sabemos que tenemos una plantilla corta pero eso obliga a cada uno a esforzarse y estar al 100%. Bueno viene un hueso duro, eso ya lo sabíamos pero nosotros hemos demostrado que somos un equipo que en casa estamos siendo muy fuertes y a pesar de la derrota la semana pasada creo que el equipo dio buena imagen ¿no? Estuvo muy fuerte hasta hasta el final del partido y creo que aunque haya bajas pues estamos más que suficientes jugadores como para sacar este partido adelante y seguro que lo haremos. ¡Gracias!